Y bueno señores y señoras, de manera oficial, Fabián Bustos no es más director técnico de Barcelona, noticia de última hora. Luego de la vergüenza sucedida el día de ayer en el clásico del astillero, era evidente que se necesitaba tomar decisiones, decisiones radicales para cambiar todo esto, porque ya estamos fuera de la Copa Libertadores, estamos fuera de la Liga Pro, es decir ha sido un primer semestre de fracasos y es por esto que se tenía que tomar correctivos, en primer lugar empezando por Fabián Bustos y así lo ha hecho. Y mira que me sorprende lo que se ha tomado con Fabián Bustos del propio director técnico debido a que este es el comunicado oficial. Barcelona Sporting Club informa que el entrenador Fabián Bustos presentó su renuncia al cargo de entrenador del primer equipo, la cual fue aceptada por la institución. Agradecemos al profesor Bustos y a todo su cuerpo técnico por el tiempo entregado a la institución, sobre todo por su profesionalismo, compromiso y trabajo que venía realizando en el día a día. Finalmente le deseamos los mayores éxitos en su carrera profesional. ¿Por qué les digo que me sorprende? Porque yo pensaba que Barcelona lo iba a votar, más no que Fabián Bustos iba a renunciar, pero este comunicado nos confirma que Fabián Bustos es el que presenta la renuncia y la directiva acepta esta renuncia. Incluso como otro detalle ya se despidió de todo el equipo. Señores, Fabián Bustos se va de Barcelona. Y miren que sí, ayer estaba muy molesto y todo lo que quieran, pero no nos podemos olvidar lo que hizo Fabián Bustos en Barcelona y se le agradece. Pero creo que todo tiene un inicio y todo tiene un final. Lo de Fabián Bustos debió acabar en la final. Es más, antes de eso, él no debió volver de Santos. Aún así volvió y bueno, sucedieron todas estas cosas que hacen que su salida sea muy mala, de una forma mala y que la gente olvide lo que hizo Fabián Bustos. Pero realmente es un trabajo interesante lo del profesor. Al final el proyecto ya era insostenible y ya hace rato se tenía que haber acabado. Ya era hora de la marcha de Fabián Bustos y se tuvo que llegar hasta este momento a este toma de decisiones radicales para anunciar su salida o para que él mismo presente su salida. Por eso mismo hay que saber cuándo cerrar los ciclos. El ciclo de Fabián Bustos con Barcelona hace rato que terminó. Lo alargaron hasta ahora y finalmente el mismo resultado. Fabián Bustos se va del ídolo del Ecuador. Bueno, ¿y cuáles serán sus reemplazantes de momento? Barcelona también ya lo ha comunicado en sus redes sociales oficiales. Barcelona Sporting Club, tras la salida del entrenador Fabián Bustos y su grupo de trabajo, comunica al cuerpo técnico interino que estará a cargo del primer equipo. Segundo Alejandro Castillo, entrenador encargado. Jonathan Mejía, asistente. Pablo Troviani, asistente. Leonardo Giojosa, preparador físico. Ezequiel Cabiglia, preparador físico. El profesor Gustavo Flores se mantendrá como preparador de arqueros. Los trabajos seguirán con la misma planificación como preparación y el viaje a la ciudad de Sao Paulo para el compromiso ante Palmeiras por la Conmebol Libertadores. Si les soy sincero, yo creo que segundo Alejandro Castillo va a acabar de dirigir la segunda etapa y lo que nos queda de Copa Libertadores. Al final ya no nos peleamos nada, entonces ese será el trabajo de segundo Alejandro Castillo. Y el nuevo entrenador llegará para la segunda etapa y esperemos que para una hipotética Copa Sudamericana, que debe ser el objetivo de Castillo, clasificarnos a la Copa Sudamericana. Es oficial la salida de Fabián Bustos. ¿Qué opinas de todo esto? Te estaremos leyendo acá abajo. Bueno, un video muy cortito, pero con esta información relevante y que todos estábamos esperando. Un saludo y un fuerte abrazo. Adiós. Tendremos muchas más noticias y muchas más novedades. Por eso suscríbete y activa la campanita. ¡Gracias!